Muy bien, así la música sonando aquí por la 95.3 Tiempo XFM en la web, en la app, en las redes y estoy aquí para compartir la ronda de mates, la ronda de mates con el director de Vivienda y Familia estoy aquí con el señor Daniel Meisteri, ¿cómo estás Daniel? Te saludo en primer lugar Buenos días Silvina, buenos días para toda la audiencia Daniel, el otro día cuando estábamos ahí en la Comunidad, el día domingo decíamos, vamos a coordinar una nota también, porque esta dirección tiene muchísimo por contar por supuesto, días atrás también se realizó el sorteo, quizá algo muy positivo para que la gente sepa cuándo le va a tocar la vivienda, pero no está expectante eso me parece bueno Daniel, porque si no uno va al sorteo, viste como si no saliste sorteado te vuelves medio desanimado a tu casa, yo me pongo en el lugar de aquel que está ahí en ese programa y digo, bueno, no sabés cuándo te va a tocar ahí ya sabés cuándo te toca, y eso te genera otro estímulo me parece, ¿no? Sí, sí, claro que sí, yo creo que una de las cosas que nosotros vimos positivo cambiar en su momento, en esa asamblea que hicimos el 4 de febrero de 2016 en base a la experiencia que venía realizando en ese momento el Promuvi que era el único programa que estaba presente en la municipalidad era esto mismo que estás diciendo vos, que la expectativa de la gente uno, dos, tres sorteos al año, el que no salía, se iba triste y bueno, yo creo que esto de sortear una sola vez de una forma directa en distintos grupos, con las distintas necesidades de la gente hace que para cada familia pueda prever con tiempo y saber a qué vamos a darse cuánto tiene que esperar y ya quedarse con esa expectativa claro, sí, sí, sí más en los tiempos que corren que todos queremos estamos cada vez más ansiosos, ¿no? nos cuesta esperar, nos cuesta saber nos cuesta meternos en esto de cómo mirar ir con la suerte, qué sé yo yo creo que desde esta experiencia que ha sido positiva con el Promuvi en febrero de 2016 fue lo que nos hizo hacer lo mismo los dos planes que vinieron después, no hacer un único sorteo Bárbaro, vamos a comentar ahora cómo andamos con el tema de las viviendas comencemos con el que ya estaba, que era el Promuvi, el programa municipal de la vivienda ¿cómo quedó este programa? bueno, el programa actualmente tiene 74 suscriptores donde hay 31 viviendas construidas estamos construyendo una más en este momento de estas construidas desde el inicio, que se comenzó allá por agosto o septiembre de 2011 en este momento, en este año particularmente estamos entregando 5 viviendas del Promuvi hay una construcción que sería la sexta aquí quedará el listado de entrega de viviendas del 2018, seguramente viene marchando bien, está dentro de lo que hemos proyectado estamos un poquitito siempre más avanzados en el objetivo que hace que, bueno, es un aliciente también para la administración porque le van como ganando tiempo al tiempo establecido claro, preguntarte Daniel, mientras te tomas el primer mate que, ¿cómo viene el tema de los cobros? esto es fundamental, porque cada beneficiario vaya cumpliendo cada aderente vaya cumpliendo en tiempo y en forma con la cuota es fundamental para que no nos atracemos así es, yo creo que en esto hemos insistido mucho desde el principio hemos manejado la comunicación en esto teniendo en cuenta que estos planes de ahorro son solidarios y somos corresponsables de que cada uno llegue a tener su vivienda tanto los que ya la tienen ser doblemente responsables en el pago de la cuota o los que esperan tenerla si bien los que ya la tienen no tienen ninguna excusa para no pagarla salvo en una situación extrema o en una situación difícil familiar que las hay muchas veces no tendrían ninguna excusa y sí puede pasar en las personas que por ahí están esperando el día de la construcción de la vivienda porque bueno, que pronto se encuentran con que tienen algún problema o alguna dificultad y tienen el alquiler, el pago de la cuota que es un poco más comprensible pero aún así, en ambos casos no tenemos problemas mayores hemos trabajado mucho la comunicación y estamos bastante bien con eso no hay mucha mora, digamos buenísimo vamos ahora al PROVIPRO el programa de la vivienda propia este programa se implementó también el año pasado Daniel, vamos a hacer un poquito de historia del PROVIPRO bueno, la experiencia del PROVIPRO nos hizo ver las cosas positivas y las negativas del programa y nos lanzamos hacia un programa nuevo tratando de corregir algunas cosas o de hacer más accesible la posibilidad de que la gente pueda tener la vivienda más rápido una de las cosas negativas del PROVIPRO es que estaba planteado de 16 años y es mucho tiempo esperar la vivienda de 16 años claro entonces a lo mejor para el que accede en los primeros sorteos no es nada pero para aquellos que quedan en el último es el tema lo que pasa es que hay que tener una cosmovisión y hay que dejar todos incluidos porque no, justamente no se beneficia a algunos por sobre los otros sino que todos todos tienen que tener la posibilidad de tener lo más pronto posible la vivienda eso nos hizo pensar en dos cosas en tres grupos donde los grupos el grupo último que es el de los inversores que son los que no tienen problema en esperar en alguna medida ayudan a que los que sí tienen necesidad la tengan primero en la vivienda como primera cosa y la segunda fue de que en lugar de 16 años como tenía el PROVIPRO planteamos a 7 a 7 años menos de la mitad así es si bien la cuota es más alta esto nos permitió de que dentro de los primeros 5 años todas las viviendas de todas las familias de mayor necesidad puedan llegar a tener su vivienda teniendo en cuenta que ya hemos entregado en un año y tres meses desde que se puso en marcha hemos entregado cuatro viviendas ya del PROVIPRO y estamos construyendo ya está en un 50% la quinta vivienda recordame Daniel en qué condiciones se entrega la casa que le faltaban algunas cositas en este momento no recuerdo bien por eso ayúdame bueno una de las cosas que hizo de que también pudiéramos avanzar rápidamente con esto que no sea tan que también tiene varios análisis es que la vivienda no está terminada en su totalidad de falta en los pisos de falta el baño si tiene todas las instalaciones tiene estos dos objetivos uno que el costo no sea tan alto que sea más accesible a la hora de pagar la cuota y la posibilidad de que las personas que tienen mayor urgencia puedan entrar a vivir la casa con lo mínimo indispensable claro que es lo mismo tener el baño y tener un lavandín como para empezar a vivir después si están los pisos o no con el dinero que se ahorran de pagar alquiler de una entrada más anticipada van de a poquito comprando los pisos y haciéndolo colocar y aquellos que tienen la posibilidad económica bueno lo terminarán y después ingresarán pero esto nos da a nosotros la posibilidad de construir más rápidamente y de no entrar tan fino en los detalles de terminación que eso es lo que lleva a veces mucho tiempo y que cada uno lo personaliza claro porque uno dice a mí me gusta este cerámico el otro dice no a mí ese no me gusta yo quiero uno más caro eso es bastante engorroso y fue lo que generó conflictos también y perdía tiempo con el otro exactamente yo creo que eso es importante y hay que saber en esto que hay un 15% aproximadamente del costo de la vivienda que se va en esa terminación o sea que las viviendas tienen lo que nosotros entregamos para terminar las personas saben que tienen que gastar aproximadamente o invertir un 15% de lo que han pagado para terminar sus pisos su baño su lavandín todo lo que hace a la terminación de la casa que algunos le pondrán un tiempo otros le pondrán otro pero que en definitiva les permite ingresar apenas nosotros le entregamos rápidamente Daniel ¿a cuánto hacen de las cuotas? las cuotas bueno en los distintos programas bueno se acuerdan que en Promovia hay dos tipologías la de un dormitorio y la de dos dormitorios una está en 2180 pesos y la otra está en 3020 3020 o 3040 no me acuerdo bien ahora no sabía si me iba a preguntar pero están ahí más o menos eso más o menos eso lo que hace a Promipro la cuota está en 6090 y lo que hace el duplex que es lo que me tendría que explayar ahora para explicar un poco que lo que se ha sorteado la cuota es un poco más baja son 120 cuotas en lugar de 84 como es el Promipro son 120 pero la cuota es menor es de 5.100 bueno vamos a ir ahora a la cantidad de adherentes que tenemos ¿cuántos tienen? ¿cuánta gente está participando? en los programas municipales hay 128 adherentes 128 adherentes y vamos ahora al tema del Promipro duplex otra otra opción también que lo diferencia del Promipro que fue el primer programa que se implementó el año pasado decimos ¿cuáles son las características con las que se diferencia del otro? y también vamos a decir más o menos con cuánto se debe pagar y se anticipa la cantidad de cuotas bueno yo creo que la diferencia más importante es que el Promipro hay que contar con el terreno y en el Promipro duplex el terreno está incluido el terreno está incluido o sea gran diferencia todo porque el terreno es uno de los grandes temas por ahí para acceder a la vivienda es una limitante muy grande porque por ahí las familias se les va todo el sudor de la frente en todo su trabajo en comprar un terreno y después tienen la imposibilidad de construir teniendo en cuenta que también los terrenos son muy caros la municipalidad como contaba con un espacio como para poder avanzar en un proyecto de este tipo nos abocamos a tener la escritura de ese terreno cosa que hemos conseguido este año y diagramar sobre eso un programa de vivienda con terreno incluido por eso justamente para ocupar menos terrenos para que no sea tan oneroso para las personas para las familias es que los terrenos son pequeños y las casas son de dos pisos por eso se llaman duplex porque son de dos plantas y pegadas una de la otra no es que una familia viva abajo y la otra arriba corregimos eso porque por ahí mucha gente interpreta eso cada módulo de vivienda cuenta con planta baja y cuenta alta lo que hace que se llamen duplex es que estén pegadas una a la otra en el mismo terreno digamos lo que antes se ocuparía una casa hay dos pero cada casa sería planta baja y planta alta los terrenos tienen 4 metros de ancho por 22 de largo teniendo 7 metros adelante libres como para hacer una coche o un garage y atrás tienen otros 7 metros y medio libres como para un patio tiene la particularidad de que además de que se entreguen con el terreno se entreguen conectadas a la red de cloacas o sea que es un factor un servicio importante teniendo en cuenta los problemas que tenemos de Napa aquí en Hernando queremos teniendo en cuenta también que las viviendas están tan cerquitas unas de otras sería poco viable de que se pudieran hacer sangríos o pozos negros tan cerquitas unas de otras entonces estamos trabajando para que también cada casa dentro de la cuota se esté estipulado se pague lo que es lo correspondiente a la red para instalar la cuota ¿a cuánto es y haciendo la cuota del propio produplex? para haber ingresado cuento que hay 34 adherentes que han ingresado y que bueno era la cantidad que teníamos como posibilidad de construir la cuota inicial para entrar al programa era de 51 mil pesos que era un proporcional del terreno el resto del terreno se paga en cuotas de 5 mil 100 pesos junto con lo que es la construcción a medida que vamos pagando y avanzando las cuotas vamos pagando proporcionalmente lo que falta de terreno un dato importante es de que todo lo que es dinero de terreno la municipalidad lo deja para que construyamos las viviendas y con las últimas cuotas que una vez que se terminó de construir la municipalidad recupera el valor de los terrenos así es entonces de esa manera si bien el plan es a 124 o sea que es a 10 años tenemos estipulado que en 8 años y medio como máximo estaríamos construyendo las 34 viviendas de esas 34 viviendas hay 8 que son las últimas que son las viviendas que son por las personas que lo han hecho como inversión que es el tercer grupo si le restamos esos 8 adherentes son 2 años menos o sea que en 6 años y medio aproximadamente estaríamos entregando las viviendas de las personas que tienen más necesidad que bueno se viene otro programa estaba el otro día haciendo todo el recorrido en la Expo Muni y también ya estamos hablando también hablamos con el intendente que se va a venir el tema de las viviendas sociales o sea que es un gran tema porque estamos hablando de muchas viviendas que arrancaríamos con unas 19 aproximadamente ¿sí? ¿qué parte le corresponde a tu área de las viviendas sociales Daniel? bueno en primer lugar hay 3 programas de viviendas sociales está el programa este de las 19 viviendas que es un programa nacional eso se va a llamar la licitación para la construcción no estaría bajo mi área la construcción de esas 19 o sea que las primeras 19 no estarían en la construcción del área de vivienda y familia sino que se llamarían licitaciones que quedan colapsados digamos en cuanto al trabajo sería imposible para nosotros poder afrontar eso a los fines prácticos digamos imposible construir los promovies 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 y sí de todos modos hoy está en marcha también el programa Habitat que es el programa que lleva adelante el área de obras públicas y que está ya terminando con las tres viviendas de relocalización de familias claro sí que ese es otro fin social que también tiene que sería un programa distinto al de las 19 viviendas que mencionaba recién y por otro lado el que sí está a cargo nuestro de la construcción a cargo de nuestra área son los kits de vivienda de la provincia de Córdoba ah los kits de viviendas que bueno algunos se construyeron de un modo diferente en el gobierno anterior y este año de julio en adelante nos empezaron a enviar a nosotros también algunos kits de vivienda nos enviaron tres hasta este momento tenemos una terminada que la vamos a entregar en el acto ahora del sábado que ya hablaremos de eso sí y tenemos dos hay una que estamos por de charla y la otra que tenemos la plantilla de charla o sea que hay tres viviendas que estarían en construcción una terminada y dos que están en construcción las viviendas sociales que sí están a cargo del área de vivienda y familia que son los kits de la provincia de Córdoba que ellos nos mandan un 80% de los materiales 90% y nosotros llevamos adelante la gestión con el fondo que está creado ese fin para la mano de obra y entregar las terminadas a las familias asignadas sabemos que este este trámite de pedir y de manejar las necesidades sociales lo lleva adelante el área de Ramón de promoción social de promoción social sabemos entonces que también hay prometidas cuatro viviendas más que seguramente llegarán el año que viene y que se sumaran a la construcción de las que ya tenemos así que muchísimo trabajo y si viene el acto entonces así es el sábado y mediante que nos acompañe el tiempo vamos a estar ahí en la calle Almirante Brown donde ya hay algunas viviendas del año pasado que habíamos entregado en esa misma calle este año estamos entregando tres más Almirante Brown con tres cincuenta y bueno además de las tres viviendas hay otras cinco que están distribuidas por la ciudad que ya están terminadas y que en este acto vamos a entregar son siete viviendas de los programas y una de viviendas socialistas que te hacían mención tenés los nombres de los beneficiarios se dan a conocer ahí como es si si lo puedo mencionar de todos modos tengo miedo de alguna de alguna pero bueno Estefanía Lozano Elisa Balbuena Luciano Giraudo bueno las sociales de la Encina después también Evangelina Sánchez Manuel Nahuel Ferrero no sé cuántas van ya y Sonia Cuarelo siete y me está faltando una sola no me acuerdo cuál es igual te puse ahí en un apriete bueno no importa o sea que reiteramos el horario entonces ahí en Casa Almirante Bram están dos invitados sábado a las diez de la mañana diez de la mañana perfecto a que no falten y bueno qué balance hacemos este año bueno un balance positivo esto implica mucho trabajo todos sabemos que hay aproximadamente treinta familias directa y directamente afectadas a lo que es construcción más todo el comercio que participa en esto visto desde ese lado creo que somos un engranaje importante en lo que es la actividad económica además de lo que es dar que soluciona a la gente en su necesidad habitacional yo soy muy ansioso muy ansioso nunca estoy conforme de todo me gustaría siempre hacer un poco más que las cosas estén mejor pero bueno yo creo que una de las cosas que me tranquiliza mucho es saber que los recursos que con tanto esfuerzo la gente reúne mensualmente para pagar su cuota se traduce efectivamente la construcción de la vivienda teniendo en cuenta que tenemos planteado un objetivo y ese objetivo se va cumpliendo bueno muchísimas gracias Daniel ¿te gustó el mate? espectacular lo podemos recomendar mate con guaraná con manzanilla y con té de boldo que barbaridad le pusimos de todo muchísimas gracias buena estrella Daniel